El principal problema después de la seguridad ciudadana es la crisis de atención médica que hay en todo el país. Todavía no se han solucionado problemas de infraestructura, problemas de atención a los pacientes, que cada día genera nuevos conflictos en las regiones, nuevos problemas y sobre todo, la población percibe que nadie está haciendo nada en este momento para poder ayudarlos. Y así, ese es uno de los indicadores, pero también hemos medido a algunos líderes de la oposición para saber cómo están los cuadros. Tenemos acá el tema de Keiko, por ejemplo, conjuntamente con su hermano. Acá hay una división supuestamente entre el control del partido que gobierna el Congreso y tenemos, según los resultados de la encuesta, de decir que el 44% desaprueba, a Keiko 40% la aprueba, ahí más o menos está empatada en ella, pero en el caso de Kenji, 25% opina positivo y negativamente, casi el 40%, 39% en este caso. ¿Quién manda en la bancada del fujimorismo? Bueno, es evidente que en este momento hay una fricción en la bancada del fujimorismo. Tenemos a un Kenji... ¿Es una fricción real o es una fricción teatral? Completamente real porque ya se percibe que Kenji tiene una agenda propia dentro del Parlamento. Es más, hay congresistas que lo han salido a criticar de su misma bancada, diciendo que él no asiste a las reuniones, que él no sabe mucho de temas legislativos. Entonces, que ya un congresista, que es obviamente un invitado, porque este es miembro de la familia Fujimori, que un congresista de su bancada salga a criticar al hijo de Alberto Fujimori, significa que hay una orden expresa de Keiko de darle al hermano un jalón de orejas. Con lo cual, hay un grupo de gente que se denomina Albertistas, dentro de la bancada, que está alineada con Kenji Fujimori y que estaría preparando la salida de Kenji en las próximas elecciones ya con una candidatura propia. Con lo cual, creo que eso sí sería fatal para el Fujimorismo, porque Kenji también, recordemos, fue el congresista más votado, es el que puede, en este momento, la ruptura causaría una división de esta fuerza y, obviamente, el que si divides, vencerás. Entonces, esto de producirse una disputa mayor entre los hermanos, yo creo que sí sería poco probable que el Fujimorismo pueda llegar al poder en algún momento. Si es que ahora no lo ha podido hacer. Con esta bancada mayoritaria que tiene el Congreso y que está, de esta manera, criticando al presidente de la República, ¿se puede gobernar? ¿Pueden hacer alianza? Han dicho de ambas partes que no. El presidente desde España, pues, anuncia que critica, desde Francia ha criticado la posición política que ha asumido el Fujimorismo dentro del Congreso, como ha venido obstruyendo prácticamente todo su accionar. No lo dice acá o se ha ido a España. A España también ha dicho respecto al tema de la libertad del presidente de la República, del expresidente Alberto Fujimori. Lo han criticado los mismos Fujimoristas porque sale, dice, vamos a hablar del indulto, vamos a hablar de la libertad, etcétera, pero al final no llega a nada. ¿A qué está jugando PPK? Y con ese juego va a permitir hacer una alianza, por lo menos hasta el fin de su mandato, como todo el mundo espera, que termine bien. Bueno, el tema es que PPK debió evitar la censura del ministro Saavedra, no debió sacrificarlo, debió en ese momento plantear una cuestión de confianza y, en realidad, tomar el control del gobierno. Bueno, él no lo hizo, dejó que a su ministro de Educación, que hoy ha sido nombrado en el extranjero, un organismo internacional con un alto cargo, en reconocimiento a su labor.